Muy tardes a todos. Plantas VS Zombies 1 ha tenido el éxito por su jugabilidad, y también por las plantas más aceptables entre la comunidad, y hoy justo veremos las plantas más rotas de PVZ1. Aclaro que estaré jugando en PVZDS porque PVZ1 original todavía no he comprado todos los minijuegos, o casi además que es mi opinión, no quiero gente que diga que esto va tal cosa aquí. Así que comenzamos lo más aclarado. Papapum. Si no los engaño Papapum es lo más bonito que he visto sin embargo no es mala la planta solo su tiempo de recarga y armado es mediocre y no sale muy aceptable solo utilizarla en juegos con muchos zombies sin embargo su costo lo recompensa. En el puesto 14 Papapum. Pisonaflor. Yo de niño le decía pera por su forma. A Pisonaflor puede pisar zombie más cercano en su radio pero lo malo es que a veces se puede equivocar bastante en zombies que hasta ni logra pisar a uno pero es una planta aunque no sea bastante. Te salva en apuros pero no es conveniente dejarlo solo a él como única defensa que es muy lento su recarga. En el puesto 13 Apisonaflor. Lanza maíz. Una de las mejores defensas para detener a los zombies y es lanza maíz si armas una defensa de 3 filas de lanza maíz será más que suficiente ya que su mantequilla paraliza a los zombies nada más el punto negativo es que el maíz normal que lanza es muy débil pero no es mala planta. En el puesto 12 lanza maíz. Grano de café. Me van a tirar mucho odio pero para mí es aún mejor que lanza maíz su recarga y precio es muy roto además que su función es despertar a setas durmientes durante el día así pudiendo utilizar la hipno seta y hasta seta congelada. En el puesto 11 grano de café. Seta desesporada. Mejores plantas para distracción para los zombies costando 0 soles recarga rápida que más se puede decir así en el modo supervivencia infinita ayuda más y suena cruel eso pero de todos modos no deja de ser una planta muy poderosa para distracciones. En el puesto 10 seta desesporada. Hypno seta. Hypno seta hace que los zombies luchen por ti y le podemos sacar ventajas así hipnotizando a los zombies más fuertes y utilizando en el modo día con grano de café sin duda muy bien balanceada la planta más su recarga lenta pero su desventaja de zombies básicos o débiles se las coman así hipnotizándose y no matará ni un zombie pero hypno seta siendo que sea de las mejores y más queridas. En el puesto 9 hypno seta. Seta congelada. Seta congelada también sirve solo con grano de café así congelando a los zombies de todo el mapa y dándoles un poco de daño creo que por los pinchos de hielo que deja. Su textura es bonita y para congelar a todo el mapa con un precio bajo es muy fuerte y mejor planta y esperada en pvz2. En el puesto 8 seta congelada. Calabaza. El de defender a una planta no es nuevo de hecho ya tenemos a nuez pero a calabaza lo que lo hace especial es plantarse sobre otra planta disminuyendo el espacio que ocupamos y teniendo un buen equipo contra la nuez cáscara rabias y resistiéndolo doble sin nada que decir calabaza es la defensa mejor y con un costo como la nuez cáscara rabias. En el puesto 7 calabaza. Jalapeño. Jalapeño imite en una línea fuego donde cualquier zombie se puede quemar fácilmente sin contar al zombie stain. Solo con una línea del mapa es suficiente para deshacerse de los molestos zombies más su precio de 125 soles aunque no se puede plantar muchas veces por su recarga lo hace uno de los mejores pero a la vez de los pocos en utilizarse como única defensa. En el puesto 6 jalapeño. Gasoseta. Popcap no se que pasó pero que bizarro es esto pero no juzguemos ya que gasoseta es muy poderosa y barata se funciona al plantarla con homoseta además que dispara 3x3 casillas y su daño es normal lo sorprendente es que dispara creo que 4 veces solo un segundo además que derrota zombies sin complicaciones gasoseta tiene más potencial que papapum. Bueno tal vez no derrote algunos zombies. En el puesto 5 gasoseta. Guisantrayadora. Guisantrayadora se hace mediante plantarlo sobre repetidora y dispara 4 guisantes rápidamente con su costo 250 soles y recarga muy lenta no la hace muy plantable pero fue de las mejores y además más poderosas que gasoseta a mi opinión y el combo con plantorcha que hasta la regresaron en pvz2 una de las más rotas del juego y diseño muy hermoso. En el puesto 4 guisantrayadora. Petaseta. Petaseta es una planta conseguible en el modo aventura casi en los principios de jugar y en aspecto amenazante es una de las mejoras para destruir a los zombies literalmente su explosión es en casi todo el mapa y un dato curioso es que petaseta al ser plantada en maceta césped y nenúfar quedan restos flotando algo turbio. Pero como en estas ocasiones vale la pena petaseta por su gran destrucción la planta más destructiva de todo el juego. En el puesto 3 petaseta. Rabo de gato. Una mejora de nenúfar y muy bonito puede disparar a cualquier lado sin límites dos pinchos a la vez y una de mis plantas más favoritas. Pero sinceramente es la mejor planta que puedes comprar en la tienda de crack y dave por solo 20.000 monedas del juego sin embargo el límite es solo plantarse en la piscina únicamente eso es algo muy triste pero no detiene al ser una planta premium bastante efectiva. En el puesto 2 rabo de gato. Mazorcañón. Y aquí la última planta la mejor y más rota de todo juego a mi parecer y es mazorcañón la cual se transforma con dos lanzamaíces de diseño y habilidad no criticaré puede lanzar donde tú quieres mazorcañones que funcionan como una petacereza y luego de minutos vuelve a restaurar su mazorcañón para volver a disparar pero lo triste es que contando el precio y los dos lanzamaíces es de 700 soles algo caro para este juego y gastar dos casillas para plantarlo pero es la más querida y la más pedida en el pvz2. En el puesto 1 y final mazorcañón. Y ya está el vídeo y si me lo preguntan iba a poner al rabo de gato en el primer lugar pero viendo como solo se podía plantar en las piscinas casi no es muy factible. Y ya dije esto pero si dañe el sobre algunas personas por favor entiendan que es mi opinión y mi contenido puedo subir vídeos que ustedes me pidan y este top también me inspire en algunos tops más de pvz y te agradecería si te suscribieras a mi canal y no te obligo solo te lo dejo a tu propósito y sin nada más este vídeo ya terminó y faltaré algunos editajes un perdón por ahí así que un adiós a todos.